Hola que tal fanáticos, les tenemos más noticias que obvio les encantarán, pues si pensabas que tu billetera descansaría después de la palomera del DeLorean y de la palomera del Charger, se equivocan, pues para este mes de mayo la quinta palomera es Grogu de Star Wars, y pues queda básicamente bastante bien ya que el día 4 de mayo se celebra el día de Star Wars, aún no sé si van a venderla ese día, pues es muy pronto, lo más probable es que sea igual que la palomera de mate y sea hasta después del día 15, podría ser tal vez el día 19 de mayo, la verdad si se lucieron con esta palomera, pues el Grogu está bien bonito y nos encanta que viene con su navecita, Imaginamos que por la parte de atrás está el contenedor para las palomitas, este si será un digno rival para la palomera de Wally, pues nos dejaron muy impresionados cuando salió, vamos a ver ya en vivo que tal está, y no se preocupen, pues esta si llegará a todo México y con piezas suficientes para todos los fanáticos, Y pues bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy, déjanos aquí abajo en los comentarios que te parece esta bonita palomera de Grogu o Yodita como le decimos nosotros, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido, y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita, adiós. ¡Gracias!